Mamá, ¿pero qué fue exactamente lo que te dijo ese señor? Nada, nada, lo de siempre. Que quiere comprarnos la huerta con todo y la cascada. Por supuesto, le dije que no. De ninguna manera. Estoy de acuerdo contigo. No podemos quedarnos sin nada, pero... No sé, no podremos al menos rentarle una parte. Sería una forma de... No, no, no. Ni un centímetro. Nada. Nosotros no podemos hacer tratos con esa gente. ¿Por qué no? Ya sé que los odias, mamá. Pero ya es hora de que me digas por qué. ¿No crees? No. Tú confórmate con saber que los Mendoza no son esas personas honorables que todo el mundo cree. Pues no, no me conformo con eso. Quiero saber tus razones. Quiero entenderte. Más vale que me digas de una vez por todas... Mamá, ¿qué problema tienes con ellos? Nada, nada. Bueno, ya, ya. Déjense pelear. Tranquilas. Tranquilas. Ve a abrir. Escuincla. Abre. Roberta. Esto es para que no se te vuelva a ocurrir acercarte a mi hijo. Y eso es para que no se le vuelva a ocurrir venir a molestarme a mi casa. Ahora lárguese de mi casa. Todas ustedes son unas arpías. Y tú no has aprendido nada. Quieres seguir los pasos de tu madre, ¿verdad? ¿No te atrevas a insultar a mi hija en mi propia casa? ¿Ya lo viste, no? ¡Lárgate! Lárgate antes de que te saque patadas. ¡Lárgate! Ya me voy. Pero antes escúchame bien, niña. No voy a permitir que enredes a mi hijo. A él no me lo vas a arrebatar como esta perra hizo por... ¡Cállate! ¿Con quién? ¿Cómo hizo con quién? ¿A quién le arrebató mi mamá? Si tanto te interesa saberlo, pregúntaselo a ella. A ver si tiene el valor de decírtelo. Por favor, señora. Le voy a pedir que se vaya. ¿Quedas advertir? Me estoy esperando, mamá. ¿Qué? No. No, no, no. Fíjate que no. Porque aquí la mamá soy yo y la que está esperando una explicación soy yo. ¿Qué? A ver, quiero saber qué tienes tú que ver con el hijo de Severiano Mendoza.